Es un día especial, por lo menos para mí, y es un día lleno de emociones, de sentimientos que se agolpan en el pecho y en la mente. Porque reunirse con maestros, y sobre todo tus maestros, es recordar los tiempos de la infancia, los tiempos de la adolescencia, los tiempos de la juventud. Quiero agradecer a la maestra Marquesa por acompañarnos este día doblemente o triplemente, primero porque la condecoración que instauró este gobierno municipal lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria de 30 años de servicio para los maestros que lo cumplieron. Y me da mucho gusto que hoy esté aquí, fuerte y lúcida como siempre, y eso nos dice que tenemos maestra Marquesa para rato. Gracias maestra por acompañarnos el día de hoy. Agradezco también a la maestra Delfina, quien también viene a este homenaje póstumo, que le hacemos al maestro Martín Hernández Franco. Gracias maestra por acompañarnos. Lo que soy, sin duda alguna lo debo a Dios, lo debo a mis padres, y lo debo a los maestros que me ayudaron a formar. Nadie se forma de la nada, nadie se forma por generaciones espontáneas, y tenemos que agradecer en la vida a Dios, puso en nuestros caminos seres humanos de luz que ayudaron a iluminarlo. Me ha tocado vivir y disfrutar todavía de una generación de maestros de vocación, de una generación de maestros que sienten la actividad docente, que han hecho del magisterio un apostolado, y aquí están, con 30 y 40 años de servicio. Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.